¿Qué tipo de contenidos a ti te han dado mejores resultados, Luis? Devaluando, ¿no? El contenido de valor, ni más ni menos, va alineado con contenidos que o bien eduquen, o bien entretengan, o bien emocionen. Pero hay muchos temas, por ejemplo, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer contenido sobre el proceso de composición de una canción? ¿Por qué no hablar de canciones o artistas que te han inspirado? ¿Por qué no reflejar tu espacio de trabajo, el lugar donde nacen las canciones? Y nada, reflejar también lo que es la vida cotidiana del artista, ¿no? ¿Por qué no mostrarse de esa manera más cercana? Si al final las redes sociales están premiando el contenido casual en formato story o llevado ya a la excelencia de TikTok, ¿no? Pues esa parte casual, menos preformateada, más de verdad, de autenticidad, ¿no? Al final el fan quiere saber cómo es el artista que sigue desde la imperfección, lejos de tenerlo todo muy, muy, muy bien puesto, ¿no? Entonces, aquí entrarían, pues, ¿por qué no explicamos al Behind the Sins? ¿Qué se esconde detrás de esa canción, no? ¿Qué nos llevó a esa historia de la canción? ¿Por qué no gamificamos las cosas y hacemos que la gente participe, pues como bien has dicho, en retos, pero en concursos? ¿Por qué no potenciamos los recuerdos que tenemos que también… o hacemos lives con otros artistas o de otro… Porque eso nos va a dar mucha autoridad también. Además, conectamos con otra audiencia que puede estar también muy alineada con la nuestra, ¿no? Entonces, al final, me parece muy importante lo que ha reflejado, ¿no? Y yo siempre insisto mucho en eso, que detrás de un contenido hay un objetivo. Esto lo hago para conseguir esto, tenerlo muy claro, ¿no? Pero si tenemos en mente siempre contenidos, sobre todo los que entretengan o emocionen, y tenemos alta probabilidad de impacto. ¡Suscríbete al canal!